Pero ustedes, presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos y delega autoridad en sus siervos y deja a cada uno una tarea y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes deben mantenerse despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al caer la tarde, o a la medianoche, o cuando cante el gallo o al amanecer, no sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Esto que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. ¡Suscríbete al canal!